Buen día, María Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Bueno, ¿la despertamos o se levanta tempranito? Las dos cosas. Las dos cosas, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, indudablemente que empezamos a transitar el camino de la paritaria docente, que como cada año marca un hecho trascendente, vital, importante, pero más aún en este tema en donde el gobierno está plantado sobre un mojón, sobre un lugar de base, de paritaria, que indudablemente marcará el camino también para el resto de los gremios y para el resto de los trabajadores. ¿Cómo viene la negociación? ¿Cómo viene el tema? ¿Cuándo tienen previsto una reunión? ¿Cómo para ir introduciéndonos en el tema, María Laura? Bueno, la verdad, a ver, en principio una situación sumamente difícil a nivel nacional que también marca un escenario complejo en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque en el orden nacional, a diferencia del año pasado, que fue muy complicado porque no nos convocaron a la paritaria este año directamente, a partir de un decretazo nos borran la paritaria nacional, y esto pone, digamos, apreciendo un conflicto que no había cerrado el año pasado, y nos pone en la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias del país es una situación compleja de mayor crisis. Y en esto quiero ser muy clara, ¿no? Hace dos años con este mismo gobierno no pasó eso. En el año 2016 hubo paritaria nacional, se llamó con tiempo en todas las provincias, y en el mes de febrero ya estábamos negociando y comenzó el ciclo electivo. ¿Por qué me acuesto? Porque estamos transitando un camino absolutamente diferente con el mismo gobierno, tanto a nivel nacional, y ahora me voy a la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires viene con un atraso inmenso la convocatoria, recién nos convocaron para esta semana, que comienza hoy para el día 15, y digo esto porque el año pasado, cuando ustedes recordarán una paritaria muy compleja, y mucho maltrato y destrato por parte del gobierno de la señora Vidal, cuando se cerró recién el 5 de julio, habiendo comenzado a debatir la paritaria el 6 de febrero, también tarde, la gobernadora, públicamente, aparte que quedó firmado un acuerdo, le planteó a toda la sociedad bonaerense que se quedaran tranquilas las familias porque a partir del mes de noviembre se comenzaba a debatir salario 2018, o sea que íbamos a tener mucho tiempo, un debate que, bueno, discutir salario nunca es sencillo. Bueno, nos convocaron recién el 15 de febrero, esto también marca una decisión política del gobierno de María Eugenia Vidal con respecto a en qué momento y cómo negociar, y muy cercano al inicio del ciclo lentido. Ahora, María Laura, ¿qué tal? Perdón, David Cufre te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Pensás que esta convocatoria tardía es parte de una estrategia negociadora? Absolutamente, sí. Sí porque pudiendo haber concretado el acuerdo paritario, que es cambiarle la lógica a la paritaria docente, porque nosotros somos los primeros interesados en que el debate salarial no esté relacionado absolutamente tan cercano al inicio del ciclo lectivo. Es más, el año pasado cerramos el acuerdo paritario, firmando justamente la necesidad de comenzar por lo menos cuatro meses antes. Y esto fue lo que nos sucedía. ¿Y por qué no sucedió? Porque quien tiene la responsabilidad de convocar, que es el gobierno de la provincia, en este caso es el Ministerio de Trabajo, no lo hice. Nosotros vamos al jueves 15, nos convocaron, vamos como Frente Unidad Docente Bono Herencia y nos sentaremos. Y obviamente que ya tenemos algunas decisiones que fueron de público conocimiento frente a los anuncios, inclusive del gobierno nacional. En principio no queremos sentarnos en una mesa donde ya nos impongan un techo en la paritaria. Entonces no habría paritarias libres. Así que desde ahí, y a su vez decimos, bueno, un 15% no. No. No, pero no porque somos caprichosos, sino porque vivimos en el mundo real, en el mundo de los mortales, y vamos al supermercado, pagamos las tarifas. Entonces, si el gobierno prácticamente en 10 días modificó la pauta, que aparentemente parecía que iba a ser un 10%, luego la pasó un 15%, ya las propias consultoras plantean, consultoras inclusive muy cercanas al gobierno nacional, que va a haber una inflación no menor del 20%, bueno, evidentemente lo del 15% quedaría muy lejos. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué plantean en la mesa de negociación, porque también este gobierno tiene la costumbre de plantear las pautas salariales a través de los medios de comunicación y recién después, cuando nos sentamos en la mesa, ratificarlo. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa el día jueves. En algunos medios ya comienzan a plantear, María Laura, la negociación embarazo, o sea, de 15% ahora, y en nueve meses sentarse a discutir nuevamente sobre el tema salarial, para ver cómo viene indudablemente el año, en donde el gobierno sostiene que la inflación no va a ser como muchos dicen. Bien, esto es lo que ya están planteando, o sea, ¿cuál es la postura de ustedes en cuanto a este tema de que el gobierno indudablemente no va a querer moverse del 15%? Bueno, nosotros vamos a una mesa negociadora y nosotros rechazamos ese 15% y obviamente que aparte exigimos la cláusula gatillo. El año pasado la vedette del debate para el gobierno de la señora Vidal fue en la cláusula gatillo cuando nosotros planteamos en realidad primero queremos debatir porcentaje de no pérdida de poder adquisitivo, aumento salarial y recién después discutíamos la cláusula gatillo. Y obviamente que terminó cerrando con un 27% cláusula gatillo que la terminamos de cobrar la semana pasada el último reajuste. Y este año nos vamos a parar exactamente en el mismo lugar. Ahora, vuelvo a decir, no hay imposición del 15%, no puede haberlo, sobre todo cuando nosotros vamos a plantear cómo impactaron los últimos tarifazos sobre el salario docente, un salario que con la última actualización de cláusula gatillo llegó a un inicial, o sea lo que cobra una maestra que recién comienza, a 12.500 pesos. Bueno, es una negociación. Nosotros cuando leemos sobre todo los diarios que expresan la letra de este gobierno, lo que planteamos es la decisión final la van a tener los compañeros como siempre en las asambleas, pero estamos absolutamente convencidos que, bueno, que no es el 15% el que nos pueden ofrecer y mucho menos en cuotas. Y este esquema que te planteaba Pablo, bueno, que plantea el gobierno, de nueve meses. Bueno, ahora hacemos esto y en nueve meses hablamos. No, es que es muy difícil. En principio la paritaria se da no por los medios de comunicación, sino en la mesa salarial. Pero también te cuento que es muy difícil una cuestión de creencia en este gobierno. Mirá, hace una semana se cumplió en 100 días donde la gobernadora incumple, no solamente con su palabra, porque aparte ustedes si googlean van a ver la conferencia de prensa del 4 de julio del año pasado donde plantea que nos van a convocar a discutir a partir del... Le ponen fecha, primero de noviembre, salario 2018. Y no cumplió la palabra, pero aparte no cumplió el acuerdo paritario. Entonces nosotros negociamos de buena fe. Ahora no es una cuestión de fe con este gobierno, porque la verdad no cumple... Mirá, si te digo que a nivel nacional nos están conculcando un derecho importantísimo que es la paritaria, en principio digo, para nosotros es un salario que implica la no pérdida del poder adquisitivo y aparte cláusula gatillo. Entonces nos sentamos y en un término nos volvemos a sentar. La verdad, discutámoslo, no estamos cerrados absolutamente a nada, pero bueno, en principio ya te digo, es un gobierno que no cumple con los acuerdos. Bien, María Laura, indudablemente que también deben de estar preparándose como está ocurriendo en esta embestida gremial que tiene el gobierno, a que si no se ponen de acuerdo y si el ciclo de clases no inicia, indudablemente que va a haber una demonización y un avance realmente muy fuerte hacia ustedes. Perdón que te hago una última. ¿Van a ir a la marcha del 21 de Moyano? En realidad nosotros somos parte convocante. Ah, claro. Nosotros, cuando digo nosotros, digo nosotros como SUTEBA, como CETERA, somos parte de la CTA del compañero Goyasque, así que somos parte convocante de la movilización del día 21, vamos a estar ahí con el resto de los trabajadores y organizaciones sociales. Y con respecto al otro que planteaba SIL, digamos, en realidad en este sentido es la continuidad de la demonización de los... Bueno, lo mismo que hicieron el año pasado, ¿no? Intentaron quebrar y partir a las organizaciones sindicales, intentaron separar a los dirigentes sindicales de las bases. La verdad no lo lograron y una campaña muy fuerte de demonización de los docentes hacia el resto de la comunidad educativa. Yo creo que este año, si vuelven a jugar con la misma carta, la verdad el año pasado pudimos demostrar que lo que pedíamos era razonable y teníamos razón. Teníamos razón a tal punto que la gobernadora Vidal terminó el 5 de junio, de julio, firmando una paritaria donde nosotros planteábamos lo que planteábamos después de un desgaste inmenso, no solamente de los docentes, sino de toda la comunidad educativa. Así que espero que este año no vuelvan a plantear lo mismo porque, mirá, cuando vos planteás la primera vez una cosa así, puede ser que alguien te crea. Ya la segunda es una farsa, ¿no? Porque la verdad no tiene que ver con la realidad. Pero bueno, es un modus operandi que tiene este gobierno, ¿no? Pero vuelvo a decir esto, nosotros somos parte del país y a nivel nacional hay un conflicto muy grande que es la paritaria nacional que borraron por un decretazo. Entonces ya estamos en un conflicto muy grande para el inicio del ciclo electivo. Los congresales, etcétera, nos vamos a reunir prontamente para decidir cuáles son las medidas a tomar en base a, bueno, a que no hay paritaria nacional. Muy bien, entonces el jueves, ¿a qué hora y dónde es la convocatoria? El jueves es en la Ciudad de La Plata, nos convocamos al Ministerio de Trabajo y allí comienza la paritaria técnica salarial. ¿A qué hora, María Laura? Es por la tarde. Por la tarde. Muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y bueno, seguí disfrutando de la mañana ahora con unos buenos mates. Exactamente. Está muy lindo el día, el suelo ya se asomó. Gracias, sí. Así que un fin de semana lindo que terminan ustedes también. Gracias por atendernos. María Laura Torres, secretaria gremial de SUTEBA, hablando sobre, atención con lo que dijo en el final, e indudablemente con el decretazo de la eliminación de la paritaria nacional, ya está indudablemente todo el gremio docente frente a un conflicto. Así que el próximo jueves por la tarde en La Plata, reunión, el primer encuentro sobre una paritaria que aparentemente será muy, pero muy conflictiva y que el inicio de clases va a ser bastante difícil. No solo tenés que levantarte, también tenés que saber dónde estás parado. Mañana Silvestre, El Gato en Radio 10.